Oye, en la vallarta tengo calder con dj y yo Que no entiendo de que bro Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento a ti en la mía Ya ando bien perfumado y las vacas por si no fían sin misterio Llévense de placer, que se acaba el mudo y no vine pa' perder Apaguen los celulares, reportense a sus hogares Y si tú sí que vamos a hacer maldades Muevan su pulpo, cuando yo les tire mi susto En la cintura traigo mi susto Mami yo quiero agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje al seno Yo soy el masque, tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles, que tú sabes que yo hago que brille Soy el number one, nada más monstruo que los de Thriller Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo brocen Oye, vamos morena, culipandesa Bastea, cachea, pero que también pichea La corfea, esa si no fantamea Oye mi canción y como frontea No importa donde me vea, la tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo y no me huelen ni las azucenas Oye mi canción es el nego yigiri El enemi de los guasibiri El que nunca tira trili Sandunga pa' la linisa Volte aquí pa' ti Mami, pues chata de ajonjolí Dale pa' la esquina, pa' ponértelo en la china Oye, si las más putas son las más finas Diga lo que diga, vamos a gozarnos la vida Tampoco a los rojos, protégete, me la mina, mija No te me cohiba y exija A menos que tú quieras hacer tus palijas Esto no es un juego Si yo le iré te veo luego Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo Si te bajo y lo pelado Y te sale premiado Por no haberlo estapuchado, eso sí es favo A última hora, gozaste loco en la ropa puesta Trabajo cuesta, nadie piensa cuando va de ayer Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Este traigo Calderón, el avallarde junto a DJ Joe Y ahora fui mercenario Metiéndole el cabrón en mi micrófono Pa' que se lo gocen y pa' que retocen Todas esas gatas, a los que les gustan los melanzas Llego el Zulu como un chaco ¿O qué fue? Pero ni que ya sabía, no te lo morir ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.